En la mañana cuando se levantan, es el mismo Cerro Ávila que vemos los sucrenses cuando nos levantamos. Ese Cerro Ávila se ve en Cebucán, se ve en el Marqués, en la California, en Petar, en la Dolorita, en Maricha, en Caucahuita, en todo el municipio de Sucre. Y es un solo Cerro Ávila. Como este, el Valle de Caracas, es un solo valle. Es el Valle de Caracas. Por lo tanto, los sucrenses también, y venimos aquí a la Plaza Washington, venimos al municipio Libertador, a decirles a todos que los sucrenses también nos sentimos caraqueños. Y el león, ese león que todavía ruge, ese león también nos representa. Y no es solamente un tema de los símbolos y de la simbología que el león tiene para todos los caraqueños, sino que además tiene que ver con una idea que yo quiero dejar aquí picando y que creo que tiene que ser parte del futuro de la ciudad. Que es el hecho de que la Alcaldía Metropolitana tiene que ser una idea que reconsideremos los caraqueños. Una alcaldía que le dé coherencia a toda la ciudad, a los cinco municipios y a todos.